Muy buenas tardes amigos a quienes visitan este canal, muchas gracias como siempre y aquí tenemos al gran Emerson que ha venido por acá, Santo Domingo, cancha de guaguazo, Emerson estará jugando esta tarde, acompañado el loco Mario Rorro, es un gran partido, el gran Emerson Yola ha venido a Santo Domingo esta tarde y vamos a enfrentar a José que estará acompañado de Sonrisa y de Hugo Valenzuela de Dibarra, este trío arranca el partido, la primera bola se viene para Emerson, se la pasó ahí el loco Mario, viene la pelota para José y no pudieron, ahí está la primera, arranca ganando José de Dibarra el primer partido, el primer punto, ahí está Rorro alzando la bola para Emerson, ha chequeado Emerson, el descabece, bien llega Sonrisa, el jugador de Santo Domingo de la cancha del Federico precisamente Sonrisa y tenemos el segundo punto para José ahí está la batida, loco Mario que para, alza Rorro, se la pone ahí, listo para Emerson, que bien que se la puso, se quedó Sonrisa esa bola, cambio al 2 del marcador, la batida es del loco Mario, bien llegó ahí Hugo, la primera sonrisa que se la pone para que se eleve José, a las manos de Rorro, no saca bien, domina el loco Mario, casi que se pasaba pero nuevamente ataca José, buena volada del loco Mario, Rorro que intenta ponerse la Emerson que solamente atina a pasar, se impulsa para que venga la topa, bien loco Mario, adivina esa bola, recordamos que este es un partido de coloque técnico 1 al 2, ahí está el descuento de Emerson, 1 al 2, arranca bien el partido, las demociones irán creciendo poco a poco, loco Mario, la pone ahí donde estaba Hugo, alza Sonrisa, se eleva con todo el medio, muy bien ahí, salvando esa bola, ataca de nuevo José, que bien botada de Rorro, logra pasar, ahí sigue Hugo, la va a poner en la mente, sonrisa se eleva, bien ahí, descabece, muy bien ahí el medio para José, ha parado esa pelota, loco Mario, alza Rorro, chequea Emerson, la busca al medio, bien, ahí estira y salva Hugo, y José que busca el centro largo del servidor, pero llegó bien el loco Mario, a la esquina, ahí responde, bien también, sonrisa el hombre que representa a la gente de la cancha del Federico, sonrisa 3 a 1, está al punto para José, vamos a ver si ya empieza a calentar, Emerson yola la deja adelante, estiraba, pero no saca bien José, se comió esa pelota, en el cambio 1 al 3 Mario estará batiendo ahí, donde está Hugo la pone bonito, sonrisa que se la pone, bien la clava José, bien servicio ahí, bien el servicio de sonrisa sigue el marcador 3 al 1 e intentarán aquí con esta batida hacer el cuarto Hugo, que bate, Rorro que topa ahí para loco Mario, la pone loco Mario también gran experiencia, loco Mario, sonrisa que llegó esa pelota puede ser el cuarto para José, bien, ahí aguanta Emerson, ha saltado, la suelta, cae Hugo, se le pasa esa bola afuera, es del cambio, cambio, 1 al 3 la batida es del loco Mario, alza esa pelota y que le pasó, esa pelota pegaba arriba, en la cubierta y es el punto, punto para Emerson, 2 a 3 loco Mario Rorro, se le va con todo, esa mirada al palo, se va afuera el punto ahí, José, 2 a 3, loco Mario, viene el bate para empatar el partido la batida es atrás con Hugo, sonrisa, viene para servir, se le va con todo José la baja, ahí donde estaba Rorro, pero no alcanzó a meter la mano viene el bate, ya se encendieron las luminarias por acá y salta Emerson al fondo, viene bien, sonrisa, puede ser el punto para José bien, le dio ahí José, 4 a 2 y se emociona el público buena rematada, ahí está sonrisa, preciso al servicio también esto es muy importante, poner el balón donde el colocador pueda colocar a gusto viene Emerson, llegó sonrisa, buena salvada de sonrisa y ahora se viene otra vez, loco Mario, salva esa bola, se la comió ahí José y ahora atrás, de puño despeja Hugo, saltó José y también cierra los puños y salva, loco Mario el que pasa ahora es Rorro, adelante, la deja fácil, ahí para sonrisa y viene a saltar a la esquina, bien es punto más, 5 a 2, bien ahí aprovechando su estatura José desde Ibarra ahí tenemos la batida ha recertado Rorro y le midieron el porte Hugo, qué bien ahí chequeado de Emerson bate 2 al 5 ahí la dejó uno más para que se la acomode Hugo, llegó Emerson, puede ser el punto salta Emerson, la deja adelante y les dejó ahí pagando es el punto para Emerson, descuenta un hito 3 a 5 las tías del equipo de Emerson son de loco Mario ahí está complicándole la sonrisa viene José, le dejó adelante fácil para loco Mario, puede hacer otro Emerson si la pone, está atrás, en la esquina qué buen, qué buen coloque con precisión de Emerson y es otro punto, 4 a 5 ahí está la batida atrás con Hugo esto se puede empatar si no la coloca José aquí, sí, se fue afuera y 5 iguales ya está esa batida larga la dejan pasar nomás porque iba afuera cambio, 5 iguales bate de Hugo alza esa pelota el loco Mario bien, llegó sonrisa atención que puede estar el punto para José la bajó y Rorro intentó hacer algo pero nada que ver 6 al 5 arriba otra vez José después del repunte de Emerson se pone nuevamente arriba el equipo de José 6 al 5 la batida es del loco Mario 5 al 8 y se quedó sonrisa en esta bola 6 al 8 aprovechamos para mandarle un saludito directamente hasta Lausanne Suiza donde se encuentra nuestro amigo el pacho el pacho Mauricio Chicaiza le mandamos un saludo a la distancia a él y a su esposa Yel Lixa y a su hijo Galito son pues una familia de ecuatorianos por allá en el viejo continente y le saludamos a nuestros amigos de hace tiempo atrás se ha quedado Emerson cambios 8 al 6 sigue adelante José y el bate es siempre de Hugo Rorro que la topa bien Loco Mario que la pone bonito la clavó en medio que bien colocada esta bola inmóviles se quedaron y ahora Loco Mario abatido con Hugo sonrisa que se la pone bonito se le va y se quedó esta bola porque pega la mano en la red y ahora es 7 a 8 7 a 8 a un puntito se pone Emerson descuenta esa ventaja esta es la tónica del partido toma ventaja José pero Emerson está ahí para igualar como ahorita que viene a saltar para el empate sí señor la chequeó excelente y esto está empatado a 8 cualquier cosa puede pasar ahora Hugo que topa esa bola la pone sonrisa muy preciso en el servicio sonrisa desde donde quiera la pone preciso cambio 8 iguales viene la batida de Hugo alza Loco Mario saltó Emerson al palo buscándole a Hugo muy bien puede ser el punto alzó sonrisa que bien llegaba Emerson pero no hubo quien siga punto para Hugo 9 al 8 Loco Mario salva la batida alzó Rorro Emerson que se eleva la deja cortita bien llegó ahí José se eleva salta en dos pies Loco Mario que llegaba por ahí Rorro que la se lanza Hugo salva bien sonrisa que la eleva bien servida otra vez topa como puede Loco Mario y ahora viene Emerson mano en red mano en red hubo por parte de Emerson y ese 10 10 a 8 jugamos ahora con la batida de Hugo esto está 10 por 8 alza Loco Mario la pasó Loco Mario y ahora vamos a ver qué hace se hace borrado José se levantó lo largo que bien ahí salvando Loco Mario repone su error y ahora le pide el globito se quedó sonrisa no remató el once increíble la tuvo toda José pero se la comió Loco Mario salvó sonrisa que recepta el bate ahora el que alza es Hugo y nomás la pone en medio bien ahí José asegurando el cambio bien la batida Rorro saca mal pero ahí acomoda Loco Mario a ver si convierte si Emerson la dejó adelante una vez más tuvieron oportunidad para salvar y asegurar el once no pasó eso y seguimos 8 a 10 Loco Mario el bate los bate vienen con Hugo pero sonrisa está muy bien al servicio mire cómo se eleva y bien la pone no hubo quien llega ahí atrás el del cambio otra vez para José viene ese bate al solo Loco Mario salta Emerson a la esquina bien llegó sonrisa y se viene con todo José a ver si hace el once Emerson que defiende muy bien ahí Emerson no hay mucho servicio lo complicado ahí pero ahí está salvando sonrisa que sirve y se le regresa esa bola otra vez se come el once increíble ha fallado José bolas claves ahora sí está todavía adelante dos puntos la batida de Loco Mario alza esa pelota sonrisa se la pone ahí para que se le ve José la agarró la mandó atrás buena bola a la esquina lo dejó pagando a sus dos componentes cambio 10-8 a ver si ahora le sale el once han estado cerca varias veces y esta podría ser depende la colocada de Emerson el legendario Emerson yola que ha brincado le manda yobo le acción a Emerson a ver el público le dice clávala está colocada adelante Emerson que no llegó y ya tenemos el once sí señor 11-8 algunos creen que se repite ese partido en la final entre Rubén y Emerson por el momento pues Emerson está perdiendo vamos a ver si se repone increíble esa bola qué clase de Emerson para dejarla adelante 8 borrados loco Mario siempre batiendo con Hugo se ha elevado la baja al medio atención que puede ser el punto para Emerson ha brincado atrás no llegó sonrisa bien colocado en los momentos que aparece la casta de Emerson 9 al 11 la batida ha topado Hugo le eleva sonrisa tiene que asegurar bien buscándole al servidor seguimos borrados pero ahora sube un punto de Emerson 11-9 ahí se viene el bate por parte de Hugo pita el juez y jugamos loco Mario que la topa sigue Rorro se la tuvo que servir de raqueta se lanza bien Hugo salvó y puede acabar aquí sonrisa que la pasa llegó loco Mario alza esa bola sonrisa vemos dónde se ubica qué bien que la colocó Emerson como decimos este jugador saca todo lo que tiene en los momentos difíciles 9-11 sigue esto sabe bate loco Mario ha llegado bien para servir sonrisa y loco Mario la topa hay polémica en esa bola qué pasó ya sabemos ya sabemos qué dijo el juez eso fue Gancho dijo eso fue lo que pitó parecían que le habían pitado la sacada de loco Mario llegó Rorro sigue loco Mario se chocaban ambos de ahí se revolcaron y nada sigue sigue como estaba el partido 11-9 sí vamos a confirmar el marcador parece que era punto el anterior vamos a confirmar ahí está Emerson no llegó Hugo es al 11 sí confirmamos del marcador 10-11 sonrisa que se la pone de raqueta a ver si asegura Hugo bien defiende loco Mario también saca su clase el gran loco Mario y ahora sonrisa se la pone tiene que asegurar Hugo nuevamente saca esta vez Rorro increíble adelante y se igualó se igualó el marcador increíble y ahora qué dicen los apostadores 11 iguales se equivocaba el juez decía 10-11 dos puntos más se juega para quién será puede ser para cualquiera alza para que venga José debido al palo llegó loco mal de tensión que puede ser el borrado ahora puede revertir las cosas de Emerson sí señor como decimos este jugador es de finales qué bien Emerson 12-11 ahora bate y sale Emerson increíble después de estar tres puntos de abajo con el borrado en contra Emerson se pone ahora con el borrado es para él loco Mario que bate cortita esa bola llegó sonrisa y a ver si Emerson se recupe José se recupera y se quedó Rorro esa bola se confundieron ahí con Emerson Emerson para pedir un tiempo afuera bate de sonrisa el volador apara el bate Rorro salta Emerson bien salió sonrisa puede ser el 12 el igual es la topó loco Mario bien y ahora Emerson se viene al remate no pudo ahí no hubo servicio salta con todo José para empatar llegó ahí adelante Emerson y le pasaron la bola no pudo hacer más hasta ahora José de la esquina Rorro salió a ver si recupera el cambio Emerson nuevamente salvó sonrisa que bien que lo hizo y ahora se viene José a ver si la mata el Rorro le pegó la bola en el techo y ahora el empate 12 dos iguales muerte súbita dos iguales alza para loco Mario le azó descabece llegó Hugo muy bien y ahora se viene José a ver si hace borrados y se molesta José no hubo nada se la dio esa bola le pintó una mano en red habría que ver bien esa jugada un refris porque José dice no tope la mano en red alza ahora José sigue iguales a 12 y ahora si la pone atrás viene la batida de sonrisa saca Rorro la soltó Emerson bien llegó sonrisa atentos que aquí puede ser el punto de borrados llega loco Mario que bien que salvó loco Mario también aparece en los momentos claves y se fue Emerson se fue esa bola increíble como se la comió Emerson y ahora la ventaja es para sonrisa que bate para salir puede ser esta el Rorro que la topa alzalo con Mario Emerson ha chequeado sonrisa que topa la pasa la enreda y se le pasó a Hugo ataca Emerson otra vez la topa bien esa bola limpiecita a ver si puede terminar volvieron volvieron a cantar mano enreda Hugo está la ventaja sin embargo para José 12 a 13 está el marcador 12 a 13 viene la batida de loco Mario receta Hugo la pone sonrisa excelente salto le vira al palo se lanza bien loco Mario increíble puede ser el empate sí señor 13 iguales dos más nuevamente alza esa pelota viene sonrisa elevado se eleva José se queda José y ahora otra vez de la ventaja el borrado es para Emerson increíble los apostadores como sufren porque se alternan la ventaja los dos equipos y ahora que está para salir es Emerson bate loco Mario para el último ahí está topándolo Hugo sonrisa esta puede ser para José al palo esta vez ya no pudo hacer nada el loco Mario para empatar alza esa pelota Emerson topó sonrisa la trató de acomodar Hugo solo la pasa José el loco Mario que se abre y la receta bien alza esa pelota a ver si asegura el cambio Emerson la suelto increíble la clase de Emerson qué experiencia qué juego que tiene Emerson y otra vez está para salir el partido está empatado acabará esto Aldi 16 es para cualquiera este partido ha estado a finish ha estado tremendamente parejo el partido y esto está igualado a 14 puesto 2 dice ahora va a tirar nuevamente Hugo loco Mario que llega alza Rodoró Emerson lo ha visto saca de puño bien sonrisa puede ser a ver si la pone que no hay pasada loco Mario que buscaba sonrisa que la pone a ver si pone la ventaja para José intentó el globito llegó loco Mario y Emerson tratará de aprovechar adelante la quiso poner la sacó José a ver si esta la pone y no pudo rol así nuevamente adelante 15 a 14 15 a 14 y los que más sufren son los apostadores por acá nuevamente está la ventaja con el equipo de José 15 a 14 bate para salir ahí está esa batida por parte de Hugo si no la pone Emerson y se la pone en el pierde la tocó sonrisa se le quedó esa bola de talón le intentó elevarse fue muy abajo José al 15 del marcador la ventaja sin embargo sigue con José topa Hugo la sirve sonrisa José que la topa Rorro se estira y saca y puede estar el empate aprovechó Emerson sí señores del 15 iguales termina el 17 por el momento la batida es del loco Mario alza para Hugo sonrisa que le eleva parecía que se pasaba pero la topó puede ser ahora la ventaja para Emerson otra vez adelante 16 a 15 Emerson que emoción que drama en este primer 15 ahí tenemos la batida del loco Mario bate para salir otra vez que manera de alternarse el marcador y ahora la pone adentro ahí está pero ninguno de los dos se afloja de una manera notoria ambos están peleando cada punto aunque la ventaja ahora está para Emerson 15 a 16 vendrán para el empate salta Emerson se quedaron increíbles estaban ahí los tres intentando amagar y ninguno se animó a esa bola te sale una vez más la batida del loco Mario para Hugo la sirve esta podría ser loco Mario no llegó lo dejaron aguantando y aprovechó José para ponérselo a un costado 15 al 16 está esto alza la pelota loco Mario Emerson que busca al centro se lanza y ya no hubo quien siga la lanzada no fue del todo buena y es el cambio para el equipo de Emerson otra vez bate y sale próximamente tendremos sorpresas por este canal y ahora se viene la lanzada se lanza loco Mario puede terminar esto ahora dice ahora se acabó si señor se la lleva Emerson que grande primer tiempo excelente ahora si Rorro sale triunfante en el primer 15 también de Santo Domingo que experiencia la de Emerson para afrontar los momentos duros de este primer 15 y se fue la victoria para el equipo de Emerson desde el Federico viene Michel por acá está presente también por acá Michel muy fanática del Equaboli también sabe jugar y vamos a ir al segundo 15 ya en pocos segundos también de Rorro que estuvo volándole a Emerson regresa Emerson para el segundo 15 se lo llevó de manera espectacular el primero ahí está Emerson Incansable jugador que está listo junto a su equipo Loco Mario y Rorro son sus acompañantes jugaron un gran encuentro en el primer 15 vamos a ver qué sucede en este segundo la batida se viene por parte de Hugo y arranca así primera pelota Rorro salta con todo Emerson y hola atrás topó salva sonrisa la acomoda la pasaron nada más para sacar el cambio saltó Emerson qué bien mirando el hueco ahí está la batida de Loco Mario bien a topa esa bola alzó sonrisa se le va con todo José le viró el palo bien ahí por el momento ha batido Rorro que la topa bien alza Loco Mario Emerson que ha mirado la esquina llegó sonrisa esa puede ser el primer punto para José sí señor la dejó caer nada más adelante y es el punto 1 a 0 la batida de Hugo ha receptado bien Rorro alza esa pelota Loco Mario el descabece tremendo de Emerson cambio ahí está la entrada de José llegó Rorro atención que puede estar el empate saltó Emerson atrás llegó sonrisa estiró bien y ahora se la pone Hugo Rorro que topa como puede se la pasó Loco Mario Hugo que por ahí se acercaba la sirvió sonrisa y se lanza Loco Mario sigue Emerson a pasar al Rorro y esto sigue la bola en juego alza ahora Hugo José donde la intentará poner la dejó caer nada más Loco Mario la vio que iba afuera o la intuyó y por ahí como que quieren pagar media hay algunos apostadores algunos ya dijeron media por ahí y se queja de un dolor en la en la pantorrilla vamos a ver si se recupera José el partido uno igual el segundo 15 el primero fue para Emerson y viene el bate para hacer el 2 Emerson ¡Gracias!